Dios, tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida he sido pueblo En mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida he sido tan, tan fiel 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 Con mi ser con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida he sido tan, tan fiel En mi vida he sido tan, tan fiel En mi vida he sido tan, tan fiel Para mí es un gozo Un enorme gozo Y también un gran privilegio Poder traer el alimento De este día A tu alma y a tu corazón Y quiero que, que pongas Y que dispongas tu mesa Para recibir lo que el Espíritu Santo Nos va a dar hoy a nuestro ser interior A nuestra alma Él va a alimentar nuestra alma Nuestra mente y nuestro corazón Y hoy pues, para mí, en esta hora Yo quiero pedirte que te unas conmigo Que busques tu Biblia Y que la tengas a la mano, hermano y hermana Para que le demos la bienvenida Al Espíritu Santo en esta hora Para que Él venga ahí a tu hogar A tu casa, a tu trabajo Ahí en tal vez estás en tu vehículo A donde quiera que tú te encuentres En esta hora, en este minuto En estos segundos, en este tiempo Que Dios nos está prestando Y nos está regalando Podamos tener la mesa preparada Para su comida Hermanos y hermanas Busca tu palabra Y quiero que la tengas a la mano Abierta En Neemías Capítulo 9 Por favor, búscala Y tomemos un minuto Tomemos un minuto Para darle la bienvenida Al Espíritu Santo En esta hora En esta mañana Y podamos, ¿verdad? Recibir Ese pan espiritual Ese maná del cielo A nuestro corazón Y a nuestra alma Gracias, Espíritu Santo Padre mío Aquí estamos Aquí estamos Como iglesia tuya Aquí estamos Mis hermanos Y mis hermanas Señor Preparados Señor A la mesa tuya Dispuniendo Padre Nuestra mente Y nuestro corazón Espíritu Santo Para que tú vengas Y alimentes Hoy nuestra alma Nuestro corazón Nuestro espíritu Con tu santa palabra Gracias porque ya encendiste El fuego Hace rato, Señor Desde el momento En que cada corazón Dispuso a elevar, Señor Esa hermosa intercesión Cada petición Cada enseñanza Cada palabra Que han salido Que han subido Hasta el trono De tu gracia, Señor Tú nos has hablado Tú sigues hablando Tú nos enseñas Espíritu Santo Cada día Cosas nuevas Pero eres tú, Padre Por eso hoy, Padre Disponemos nuestra mente Y nuestro corazón Así como la lavábamos, Señor En esta hermosa alabanza Hoy, Padre Queremos Entender Esa bondad tuya Esa gran bondad tuya A nuestras vidas, Padre Esa gran bondad tuya Que siempre se ha manifestado Aquí en la tierra En los hijos tuyos, Señor Por eso, Espíritu Santo Yo hago un lado Mi carne Mi mente Mi raciocinio Mi corazón, Padre Y te cedo el trono De mi corazón Te cedo el trono De mi mente Y de mi corazón Para que seas tú, Espíritu Santo Ministrando Dándonos Ese alimento A nuestra alma Que en este día Es verdad Es verdad A tu corazón y a mí Y dice así Enviaste tu buen espíritu Para enseñarles Y no retiraste La tierra La tierra La tierra La tierra Del rey de Jezbón Y la tierra De Og Rey de Bazán Multiplicaste a sus hijos Como a las estrellas del cielo Y los llevaste Y los llevaste a la tierra De la cual Hicieran de ellos Como quisieran Tomaron ciudades fortificadas Y tierra fértil Heredaron casas llenas de todo bien Óyelo así Casas llenas de todo bien Cisternas hechas, viñas y olivares Y muchos árboles frutales Comieron Y se saciaron Y engordaron Y se le deleitaron Y aquí voy Con el tema Que hoy Dios nos da A comer A ti y a mí Y se deleitaron En tu gran bondad Aleluya Pero también Te provocaron A ira Y se rebelaron Contra ti Y echaron tu ley Tras sus espaldas Mataron a tus profetas Que los amonestaban A volver a ti Y te ofendieron Grandemente Amén Bueno hermanos Pues como hemos leído Aquí en su palabra Porque escrito está Que todo esto Aconteció en aquellos días Hermanos En esta hermosa enseñanza ¿Verdad? Que en aquellos días Aconteció todo En nuestros antepasados En el pueblo de Israel Cuando nuestro Señor Jesucristo El Espíritu Santo ¿Verdad? Que todavía Se manifestaba Y todavía Se iba a manifestar En forma de libertador Aquí en la tierra El poder del Padre Lo sacó Al desierto ¿Verdad? Y Pudimos ver Podemos ver Aquí en la escritura En su palabra Como la gran bondad De Dios Siempre está Manifiesta En la vida de sus hijos Así como lo estuvo En nuestros amados hermanos En nuestros antepasados En el pueblo de Israel Así Es hoy En día En tu vida Y en mi vida Y por eso hermanos Tenemos que darle el lugar Y el Señorío Al precioso Espíritu Santo Que sea Él Hablándonos en este día Por medio de su palabra Que hemos leído A tu mente Y a tu corazón Que esté fortaleciendo Tu alma Hermano Hermana Para que A través De todo lo que hemos Ahorita Escuchado Y oído Y visto Con nuestros ojos Pueda bajar En el entendimiento Que el Espíritu Santo Te puede dar ahí Él te puede Guiar Te puede Revelar A través de Él Para que puedas entender Esa hermosa bondad de Dios En tu vida Y en mi vida A diario Y así como esa bondad Del Padre Se manifestaba En Israel Cuando estuvieron En esos 40 años En el desierto Así hoy Esa bondad Hermanos y hermanas Es Ahora mismo Sobre tu vida ¿Y con qué me refiero a esto? Porque debemos de dar Darle lugar Al Espíritu Santo Porque Él Seguía manifestándose Aunque todavía No había bajado En forma de hijo A esta tierra Se manifestó Ahí en ese desierto Por medio De provisión Dice su palabra Que ni sus vestidos Se envejecieron Se envejecieron Se rompieron ¿Verdad? Ni el calzado Que llevaban sus sandalias O sea, sus pies Sus sandalias Esa es la bondad del Padre Él lo sustentaba Con el maná del cielo Y era físico Era manifestado físicamente Porque Bien dice mi hermana En vida No se desgastaba Porque Él Sustentaba A su pueblo A sus hijos A su iglesia Y en medio de este desierto Llamado vida terrenal Que nosotros En estos días Podemos Vivir En medio De que nos sacó De esa esclavitud Del pecado De la simiente De maldad Donde estábamos Envueltos En nuestros delitos Y pecados Hermanos Dios siempre Ha mostrado Su bondad En tu vida Y en mi vida Aún en los momentos Más difíciles Que no podamos Ni siquiera Soportar Ahí está La bondad de Dios En tu vida Y en mi vida Manifiesta Por el poder Del Espíritu Santo En tu vida Y en mi vida En tu corazón Y en tu alma Y esa bondad Se manifestaba En el pueblo De Israel Por medio Visiblemente De milagros Hermanos Porque era un milagro Esa esa columna De fuego Que iba delante De ellos Era un milagro Maravilloso Que la nube Los tapaba Para que no se sofocaran En el desierto En el sol Pero ellos Caminaban hermanos En aquellos días Como familias Como tribus En unas campas Hacían sus 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 casas En el desierto Eran como una especie De carpas Y ahí acampaban Y seguían caminando Y tomaban sus cosas Lo suficiente Que Dios le daba Para el día a día Para subsistir Con esa hermosa bondad Mientras llegaban A esa tierra Prometida Que iba a manifestarse Físicamente Pero que era Una antesala De la tierra Espiritual Que nos espera Que nos aborda A ti y a mí En el reino de Dios Y en Durante esos 40 años Hermanos Dios Susentaba Visiblemente Les daba el alimento Y por ejemplo Aquí también En Enías Dice en su palabra En el versículo 15 Le diste pan del cielo Para saciar su hambre Pero no solo El hambre física Que la manifestaba Físicamente Porque Les daba carne ¿Verdad? Mandó esas codornices Hasta que Se saciaran Y hasta que Los vomitaran ¿Por qué? Porque el ser humano Tiende a olvidarse De esa bondad Y a ser malagradecidos Hermanos Y hermanas Y Dios No solo le daba Físicamente Sino también Les daba El pan del cielo Para saciar su hambre Espiritual Así como hoy Tú y yo Podemos Sostenernos De nuestra carne Física Para deleitarnos Del pan del cielo Que hoy Tú y yo Podemos Tener por medio De su palabra Para saciar Es hacer que tu alma Y la mía hermanos Necesitan a diario Por medio Del Espíritu Santo Por medio De sus aguas De vida Saciando nuestra mente Y nuestro corazón Y así fue hermanos Como En aquellos días ¿Verdad? El pueblo de Israel Nuestros antepasados Hermanos En algún momento De ese peregrinar Viendo toda la bondad Con sus ojos visibles Viendo Prácticamente El señorío Y el poder de Dios Sustentando sus vidas En el desierto En algún momento De sus vidas En algún momento De esos cuarenta años Se acostumbraron Tanto Que se olvidaron De ser agradecidos Que se olvidaron De tener en cuenta Todos los días Esas misericordias A sus vidas Por eso hoy hermanos Dios sabe Que tú y yo Estamos transitando Por esta tierra En ese peregrinar Así Como fue esa antesala En aquellos días Con el pueblo de Israel Así hoy tú y yo Estamos de paso Sobre esta tierra Aprendiendo Cada día Del Espíritu Santo En nuestras vidas hermanos De su bondad infinita De su amor Porque él nos sustenta Día a día Con lo necesario A nuestro corazón hermanos Para que no Como bien dice su palabra No nos aferremos A nada en este mundo Como no se aferró En aquellos días El pueblo de Israel Cuando fue sacado De esa esclavitud Porque ellos Iban a esa tierra prometida Así tú y yo hermanos Hoy el Espíritu Santo Nos recuerda Que nosotros Vamos hacia esa nueva Jerusalén Esa tierra prometida A tu alma Y a mi alma Y mientras tanto En este transitar Llamado vida Aquí en la tierra Todos los días El Espíritu Santo Nos sustenta Con ese maná espiritual A tu alma Y a la mía Porque hermanos Si no fuéramos sustentados Moriríamos Así como murió El pueblo de Israel En el desierto En el desierto Si hermanos No entraron hermanos A la tierra prometida Y sabes por qué Porque no se dejaron enseñar Por el Espíritu Santo Todos los días En su alma Y en su corazón Porque fueron ingratos Porque fueron ingratos Hermanos Porque Dios Mostraba su bondad Visiblemente Y ellos se olvidaron Se quejaban Incluso le dieron Incluso le dieron la espalda A sus enseñanzas Adorando a ídolos Porque no les daba Lo que ellos querían Porque no les daba A como su carne Y su pensamiento Mundado Carnal Les decía Porque no dejaban Crecer Al ser espiritual Al que verdaderamente Iba a vivir Y así pasó En aquellos días Con el pueblo de Israel Con nuestros antepasados Hermanos Porque ellos no entraron A la tierra prometida ¿Sabes quiénes entraron? Sus hijos Aquellos Que tenían un corazón Dispuesto A ser enseñados Para tomar Esas bondades Esa tierra espiritual En generaciones Hermanos Guiados por el poder Del Espíritu Santo En sus vidas Y hoy en día Hermanos El Espíritu Santo Usa Cada instrumento Cada día Nos enseña Por medio De sus instrumentos Aún al hermano La hermana Más humilde Aún la más pequeña Que tú puedas imaginar Hermanos Dios El Espíritu Santo Está continuamente Enseñándote Dándote ese alimento A tu alma A tu vida Todos los días Son grandes Nuevas Y maravillosas Sus misericordias Sus bondades Como bien dijo Mi hermana Yuri Sus bienaventuranzas Hermanos y hermanas A tu vida Y a mi vida Hoy Nuestra alma En esta hora En este instante Está siendo alimentada No físicamente Porque la carne No sirve para nada Pero el Espíritu El ser espiritual Tu alma espiritual Está siendo fortalecida Para que en el transitar De este mundo De este desierto llamado Vida Aquí en la tierra Podamos alcanzar Podamos tener esa fuerza Ese gozo De poder entrar a esa tierra prometida Llamada Nueva Jerusalén Y si hermanos Esto es hermoso Pero también es tremendo Porque el Espíritu Santo Hoy demanda A su iglesia El ser enseñados Por el Por su palabra Por su presencia El Espíritu Santo Dice su palabra Que el Al momento de nosotros Disponer nuestra alma Y nuestro corazón Dice que el promete Mostrarnos cosas Grandes Y ocultas Que aún no se han revelado A este mundo ¿Y por qué? Porque el es el que se encarga De revelarla A tu vida Y a mi vida Como se le revelaba En aquellos días A sus hijos A los apóstoles Porque no era una Sabiduría humana No era un raciocinio De este mundo Era el Espíritu Santo Era el Espíritu Santo Revelándoles a sus mentes Y a sus corazones La bondad de Dios Hermanos Por eso hoy Todos los días De nuestra vida Tenemos que Verdaderamente Pedirle Al Espíritu Santo Que nos enseñe Ser esas almas Que se moldean En sus manos Esas almas Que todos los días Por medio de la búsqueda De la intimidad De tu alma En él Puedas conocer verdaderamente Al Espíritu Santo Hermanos Puedas Escucharle Porque él tiene sentimientos Él Es hermoso Él es vasto Él es el sustentador Él es la cabeza De la iglesia Él es la cabeza De ese cuerpo Que formamos Tú y yo En todas las naciones Hermanos En todas las lenguas Tribus y naciones Él es el que nos da la vida A tu alma Y a mi alma hermanos Y él todos los días Quiere enseñarnos Cosas nuevas Cosas Maravillosas Quiere darnos de comer Así como en lo físico Era manifiesto Cuando Jesucristo Aquí en la tierra Hermanos Él Se sentaba En ese monte De las benaventuranzas Y le predicaba A su iglesia Le predicaba Con amor A sus hijos A todas Las multitudes Que venían A recibir De él Y él Sí Miraba la necesidad Miraba las parálisis Miraba Los cautivos Pero él Miraba Esa alma Que estaba muriendo De hambre En su interior Hermanos Y yo quiero que hoy El Espíritu Santo Te haga entender Te haga Revelarte A ti A tu corazón A tu mente Ese pasaje Y te remonte Si puedas tú Entender En el Espíritu Lo que él hizo En aquella monte Cuando predicaba A estas multitudes Y él Y él le pidió A sus A sus discípulos Que trajeran Comida Para darles A las multitudes Y alimentarlas Y él se bastó Teniendo Verdad Una canasta De cinco panes Cinco peces Y ellos se maravillaban Y decían Señor no nos va a dar Para alimentar A todas estas multitudes Pero Dios Cien por ciento Dios Y cien por ciento Humano aquí en la tierra Él se refería Y multiplicaba Porque ellos Los seres humanos Necesitaban ver Con los ojos físicos Pero él estaba multiplicando Así como visiblemente Multiplicó esos panes Esos peces Para darles ese alimento Mientras él derramaba Ese alimento espiritual Él multiplicaba Él multiplicaba Esa comida al alma Y ellos Eran saciados Eran transformados Verdaderamente Como estamos siendo Transformados Día a día Tú y yo Por medio de su palabra Por medio de su alimento A nuestro corazón A nuestra alma Que es vital Que es esencial Cada día Buscarles Buscarles Y así como Los alimentó Hermanos Esto es una revelación Profunda Los alimentó A la carne Pero también Les dio La mejor comida La mejor comida Que podía dar al alma Que era su palabra Por eso también Hermanos y hermanos Escrito está Aleluya Que dice que Bienaventurados Son aquellos Que sin ver Han creído En su palabra Y Dios es así Y Dios es así Dios se mueve hermanos Por medio de su Espíritu Santo Y por eso hoy hermanos y hermanas Yo quiero que tú entiendas Que entendamos Esta hermosa enseñanza Y que entiendas Que tienes En tu interior A lo mejor Que puedes tener En tu vida Para ser moldeado Para ser enseñado Y ese es el Espíritu Santo Y él Como lo hizo En aquellos días Con el pueblo de Israel También Nos advierte Y por eso es necesario Y ojo aquí Que podamos entender La profundidad De esta enseñanza hermanos Que al alimentarnos Tú y yo Como pueblo Como hijos e hijas En todas las naciones No Nos olvidemos De ser agradecidos Que no creamos hermanos Que porque sabemos su palabra Lo sabemos todo Porque cuando nosotros hermanos Creemos que ya por saber Por conocerle Le hemos conocido todo Y nos revelamos Y nos cansamos En la carne Y nos enardullecemos Y decimos No, ¿qué nos va a decir Esta hermana? O aún la más pequeña O aún el instrumento Más grande Dejamos de aprender Todos los días Y le damos la espalda A Dios No, mi hermanos El Espíritu Santo El Espíritu Santo Todos los días Nos enseña Hasta el final Hasta esa gloriosa Vida En la eternidad Seguiremos Aprendiendo Aquí no dejamos De aprender hermanos Y no creamos Y no creamos Que lo sabemos todo Porque no Porque en el momento En que El pueblo de Israel Por ver La bondad de Dios Creía que lo había visto todo Y que lo tenía todo asegurado Hermanos Y se olvidaron De seguir aprendiendo Se olvidaron De ser humildes Se olvidaron De agradecer Todos los días Ese maná Que saciaba su alma Por eso hermanos Es de vital importancia Que tú y yo Recordemos Recordemos Todos los días De nuestra vida Que estamos siendo enseñados Día a día De todas las formas Aún En las adversidades Aún En las necesidades Todos los días La bondad de Dios Está en tu vida Y en mi vida Y se llama Espíritu Santo Dado a tu vida Y a mí Porque Cierto hermanos Que cuando No podemos más Sentimos morir Desfallecer Doblamos rodillas Y el Señor Nos escuche bien Y nos sustenta Por medio de su palabra Por medio De la manifestación Del Espíritu Santo A tu vida Y a mi vida Y somos de nuevo Fortalecidos Y somos levantados Todos los días Por eso escrito está Para que todas las cosas Nos vienen a bien A los hijos de Dios A su iglesia A su pueblo Porque todas las cosas Hermanos Hermanas Nos están formando Día a día En nuestro ser interior En nuestra alma Espiritual Porque somos un cuerpo Formado de alma Cuerpo Y espíritu Y esa alma Tiene que subsistir Por el Espíritu Santo Por su palabra Porque si no está muerta Hermanos Como estábamos Antes Y Dios Viene por tu alma Porque tu alma Tiene un lugar En el templo De Dios Espiritual En la Nueva Jerusalén Y esa alma Para poder entrar A ese lugar Tiene que ser Fortalecida Tiene que ser Enseñable Tiene que ser Moldeable Por medio Del peregrinar De la vida Aquí en la tierra De la enseñanza Hermanos Porque todo De todo Aprendemos Aún de lo más doloroso Aprendemos hermanos Como lo aprendieron Los apóstoles Y todos los que caminaron En aquellos días Con Jesús Aquí en la tierra Y hoy la iglesia No ha podido entender Porque Fincaron hermanos En cosas de este mundo Y Jesús Siempre vino Alimentar Alimentar el alma Por eso hoy En esta hora Hermanos Tú estás siendo alimentado Por el Espíritu Santo Para que tus vestidos Hermanos Sobre esta tierra No se desgasten Esas vestiduras blancas No se desgasten No se desgasten Con el pasar de los años No se desgasten No se desgasten No se desgasten No se desgasten